¡Suscríbete al canal! Ahí viene el logro, ahí está ¿Qué tal amigos? Aquí su compa el Game Passero, hoy les traigo otro video de logros rápidos y fáciles del catálogo de juegos del Game Pass para que te ganes un montón de puntos de Microsoft Rewards, si aún no has visto mi guía de cómo ganar y multiplicar tus puntos de Microsoft Rewards, te lo dejo en la descripción. En esta ocasión vamos a jugar Astronir, un juego de exploración y supervivencia en el espacio, y pues menos charla y más logros. ¡Vamos con el video! Muy bien amigos, una vez que estemos en el juego, les recomiendo pasarse el tutorial para que aprendan las cosas más básicas del juego. También les va a desbloquear un logro, así es que no hay pérdida ahí. Ya que pasen el tutorial, vamos a comenzar una partida nueva de aventura. Vamos a darle a lanzar, no vamos a modificar el traje ni nada, así nos vamos a ir como estamos, para ir más rápido. Bien, una vez que ya aterrizamos, vamos a ir rápidamente aquí a la zona de aterrizaje. Oprimimos Y, A para abrir la tapita y A para que nos manden estos primeros objetos que vamos a ocupar para nuestra aventura. Abrimos con B la mochila, LT para que nos... bueno, aquí está el cursor. El oxigenador lo vamos a poner aquí en la base y lo abrimos dejando oprimido Y. La mesita la vamos a abrir aquí, dejando oprimido Y. La acomodamos un poco, con LV y RB podemos rotar y la conectamos a la energía. Luego sigue la impresora también, la vamos a poner aquí, con LT la ponemos y con Y la podemos abrir. Bien, ahí está. Ya estamos listos para empezar esta aventura y sacar el primer logro. Para sacar el primer logro, vamos a dar Start. Y nos vamos a ir a la estrellita. Y aquí en su traje van a escoger cualquiera que esté inactivo. O sea, los que están bloqueados pues no pueden, ¿verdad? Y vamos a cambiarnos de traje. Una vez que se cambien de traje, les va a arrojar el logro. A mí ya me lo arrojó, así que no me lo arrojó ahorita porque ya lo hice. Pero ustedes los van a arrojar en cuanto se cambien de traje. Y nada, amigos, este es el primer logro. Hay que reclamar nuestros 50 puntos de la tarjeta logra más gana más desde la aplicación Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas y hasta mañana. ¿Qué tal, amigos? Otro día, otro logro. Y continuamos. Vamos a hacer una plataforma y una cámara de investigación para avanzar en el juego. Así es que para hacer la plataforma, si abrimos con el back nuestro de investigación, esta es la impresora de la mochila, la impresora pequeña, la impresora mediana y la impresora grande. En la impresora mediana, aquí está la plataforma A. Nos pide dos de resina y vamos a hacer la cámara de investigación que son dos de compuesto y uno de resina. Entonces necesitamos dos de compuesto y tres de resina. La resina es esta que está aquí. En cuanto la encuentres en su mapa, hay que llenar la mochila de ella. Y el compuesto es un material gris que ahorita se los voy a enseñar. Ok, amigos. Este es el compuesto. Son bolitas como metálicas. Por lo que hablar hay mucho. Hay mucho en los mapas aquí. Me tocó muy poquito, pero el compuesto básicamente es este. Son como bolitas metálicas. Hay que llenar nuestra mochila también y regresar a la base. El elemento orgánico se extrae con las plantas y pasto. Nos va a dar estas bolitas verdes. Ese es el elemento orgánico. Ok, amigos. Ya que conseguimos suficiente resina, compuesto y un poquito de elemento orgánico. Vamos a sacar el logro del día de hoy. Vamos a buscar unas bolitas como de flores. Posiblemente ya pasaron por una de ellas y les llamó la atención y tal vez ya lo hicieron este logro. Si oprimimos, dejamos oprimido. Y va a investigar esa muestra. Y eso, amigos, les va a desbloquear el logro del día de hoy. Y pues nada. Ya saben, hay que reclamar el logro del día de hoy. En la tarjeta Logra Más Gana Más. Desde la aplicación Microsoft Rewards, hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Y hasta mañana. ¿Qué tal, amigos? Otro día, otro logro. Y pues nada. Vamos a imprimir primero la mesa. Ya que tenemos resina. Con el cursor lo ponemos sobre la impresora Y. Y aquí vamos a buscar plataforma grande. En lo que se imprime, podemos ir a buscar algo para investigar. Que, por ejemplo, hay algunas enterradas. Por ejemplo, en esta que hicimos el logro de ayer. Si esperamos RT, sale el fruto de abajo, la raíz. Esta te da como 700. Así es que está bastante bien. Y hay otras que se encuentran en los árboles. Por ejemplo, esta de acá. Que son también como frutas. Nos la traemos. También está este autotipo. También la podemos investigar. Bajo tierra también. Ahorita que vayamos bajo tierra, también podemos encontrar algunas. Pero la de todas estas naturales. De las naturales que hay aquí en el planeta. Esta es la que más da. Da como 700. Acá hay otra. Ya está la mesa. O la plataforma. Ahora vamos a poner a imprimir el... La... Esta para investigar. Que son dos de compuesto y uno de resina. La cámara de investigación. Aquí está. Bien amigos. Y en lo que se está imprimiendo. Vamos a hacer el logro del día de hoy. Que sería deslizarse más de 10 segundos. Vamos a hacerlo por acá. Hay que buscar un lugar medio altillo. O alto. Si les tocó la suerte estar por cerca de una montaña. Pues ahí está. Pero la idea es deslizarse más de 10 segundos. Lo que vamos a hacer es... Ya que encuentren un lugar alto. Brincan. Y el mono automáticamente como que desliza. Hay que aguantar 10 segundos. Ustedes se las ingenian para... Para durar ese tiempo. Y una vez que... Pasan los 10 segundos. Le tiene que arrojar el logro. Sin detenerse. En mi caso. Creo que ya lo desbloqueé. Ah. Ahí está. Hang de 10 al cuadrado. Pues nada amigos. Este es el logro del día de hoy. Mañana vamos a aprender... Vamos a generar unas cosas. Imprimir unas cosas en la mochila. Básicas para empezar la aventura. Así es que... Hay que reclamar los 50 puntos de la tarjeta. Logra más. Gana más. Desde la aplicación Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Y hasta mañana. Otro día. Otro logro. Y vámonos rehecho. Ya está. Ya se imprimieron los... Lo que ocupábamos. La plataforma. Y la... Creo que no me da chance de... Esperar. Vamos a... A conectarlo. Y vamos a poner nuestra... Cámara de investigación rápidamente. Para poderla usar. Y empezar a investigar. Este... Ahí está. Y con Y... La examinamos. Quitamos la tapita y... Ah, para... Para que empiece a escanear. En cuanto termine este escaneo... Nos va a dar ese logro. Ese va a ser el logro del día de hoy. Vamos... Primero a hacer cosas básicas que vamos a ocupar para la aventura. En la mochila. En la impresora de la mochila. Así es que... Vamos a agarrar... Uno de estos. Dos. Y dos de estos. Dos y dos. Bien. En la mochila tenemos... Eh... Una impresora pequeña. Si le damos a la izquierda o a la derecha con la cruceta... Eh... Nos va... Va cambiando la opción de lo que queremos imprimir. Y lo primero que vamos a hacer nosotros es un contenedor pequeño. Con el cursor podemos darle RT a la pistola para abrirla. Y cerrarla. Si queremos poner... La pistola tiene tres huecos. Bueno. Hacemos dos contenedores de tierra. Mientras ponemos el contenedor que hicimos de tierra aquí. El contenedor de tierra pues obviamente va... Acumulando la tierra que... Que vamos extrayendo cuando cavamos. Dos. Ahí está. Ahora vamos a hacer... Un generador pequeño. Lo vamos a ocupar para acelerar los procesos. Ya sea de impresión o investigación. Y... Vamos a hacer también... Una impresora pequeña. Porque la ocupamos para... Porque hay cosas que se pueden imprimir solamente en la impresora pequeña. Ahí está. La impresora pequeña la tomamos con RT. Y la vamos a poner aquí. Volteando esta punta café hacia afuera. Para que imprima acá afuera. Bueno. Y la... El generador pequeño lo vamos a poner aquí. Ya que al generar y al estar conectado. Manda corriente para todas partes. Bien. Esas son las cosas básicas. La... Otra cosa básica son los anclajes. Que se hacen con compuesto. También lo hacemos aquí en el... En el... En la mochila. Aquí están. Anclajes. Automáticamente se van a poner en uno... En uno de estos dos lugares. Lo podemos dejar en cualquier lugar. Cualquier hueco de nuestra mochila. Y para ponerlas... Eh... Oprimimos... Eh... La cruz para abajo. Bueno. Como les decía. Vamos a sacar ahora sí el logro del día de hoy. Porque eso se va a tardar un ratito. Vamos a buscar un... Un peligro. Eh... De hecho ese es el logro. Buscar un peligro y desenterrarlo. Con nuestra pistola. En todos los mapas hay peligros. En este mapa son como unas pequeñas... Mandibulas rojas. Que te muerden. Si te acercas. O pasas por ellas. Aquí no hay. Bueno. Las voy a buscar. Y en cuanto los encuentre. Les... Les... Les voy a enseñar como hacerle. Ok amigos. Los encontré. Estas cosas que... Parecen como cactus. Con dientes rojos. Son el peligro de este planeta. Lo que hay que hacer es desenterrarlo. Cavar. 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 Hasta que revienten. Y ese es el logro del día de hoy. Desenterrar un peligro. Otra cosa. Ahí está el logro. Estas son... Ok. No. Estas no son semillas. Seguí buscando. Ese fue el logro del día de hoy amigos. Sacar un peligro. Digo. Desenterrar un peligro. Hay que reclamar los 50 puntos de la tarjeta. Logra más. Gana más. Desde la aplicación Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Hasta mañana. Otro día. Otro logro. Bien amigos. Una vez que ya investigó su cámara de investigación. Obviamente pues... Ya les ha de haber arrojado el logro. Bueno. Ahora vamos a hacer otro logro. Que tiene que ver con la cámara de investigación. Este material. O esta fruta o raíz. Que se... No sé que sea. Porque se saca de abajo. Nos da 20 bytes por minuto. Algo así. Y... Pero si vamos... Aceleramos el proceso con nuestro generador. Vamos a ver si alcanzamos los 150 por... Segundo. Se supone que son por segundo. Ahí está. Vamos a esperar a ver si llega a los 150. 193. Ahí debería de arrojarnos el logro. Ahí está. Con que sea de más de 150. Ya este... Ya sacamos el logro. Y pues nada amigos. Ya tenemos el logro de investigar. En la cámara de investigación. Cualquier de los objetos. Y ahora tenemos el de investigar con más de 150 bytes por minuto. Y pues nada amigos. Este fue el logro del día de hoy. Hay que reclamar los 50 puntos de la tarjeta logra más. Gana más desde la aplicación de Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Hasta mañana. ¿Qué tal amigos? Otro día. Otro logro. Y continuamos. Ahora vamos a desbloquear con el back en la impresora mediana. Que sería esta. Esta es la grande. Esta es la mediana. Vamos a buscar el horno fundidor. Lo vamos a desbloquear por 250 bytes. Luego desbloqueamos. Hay que preparar una plataforma tipo A para ponerlo. Plataforma grande tipo A. Y en lo que se imprime. Vamos a ir a. Vamos a. Bueno les recomiendo hacerse una. Una cueva. Un hoyo para bajar al nivel. Al primer nivel de abajo. Pues si obviamente va. Hay que bajar. Se hace en un hoyo. Igual tráiganse los anclajes. Recuerden por el oxígeno. Con mucho cuidado. Vayan haciendo el hoyo. No lo hagan tan. Tan. Vertical. Porque. Se pueden caer. Y van bajando. Esta. La herramienta también nos sirve. Tanto para cavar. Y si hablamos RB. Podemos aplanar. Podemos aplanar. Y ir haciendo una rampita. Que vaya bajando más cómodo. Y también. Otra vez RB. Podemos rellenar. Podemos rellenar. Eso. Eso es de lo básico. Bien. Vamos a buscar un poco de. Ok. Aquí está. Estas plantas rosas. En caso de que. El peligro que desenterramos. No les dio una semilla. Estas plantitas rosas. Nos dan. Semillas. Y las desenterramos. Ese. Es el logro que vamos a sacar hoy. Desenterrar. Una plantita. Estas. No se acerque mucho. Porque explotan. Y nos pueden matar. Ahí está. Ahí está. Y ven. Estas. Nos marca. Mantener para investigar. Y la semilla. La podemos recoger. Así que las recogemos. Y con Y. La echamos a la mochila. El logro. Bueno. Ya está la mesa. Ahora necesitamos el horno. El horno nos pide. Uno de compuesto. Y dos de resina. Así que aquí tenemos resina. Que previamente ya conseguimos. Y uno de compuesto. Lo ponemos a imprimir. Horno. Y mientras podemos acomodar. La mesa. Ahorita vamos a sembrar la semilla. Para que nos dé el logro. Hay que ir avanzando un poquillo. Y hay que ir sacando logros. Y avanzando. Y logro. Porque. Para que se nos haga más. Fácil. Avanzar. Y más adelante. Vienen muchos logros. Ok. Conectamos este. Y para acelerar el proceso de impresión. Acuérdense. Podemos ponerle. Orgánico. Material orgánico. A nuestro generador. Y así imprimir más rápido. Ya vieron. Ok. Una vez que ya. Quedó. Impresa. El horno. Recuerden. Que siempre debemos. Tener algo investigando. Porque vamos a ocupar los puntos. La abrimos. Si se llegan a encontrar. Algún ventiladorcito. O algún este. Son como sombrillitas. Tráiganselos. Y pónganos aquí. Para que. Tienen más energía. Por ejemplo. Ya terminó este. Le voy a poner otro. Siempre hay que tener. Bolas. Disponibles. Para estar poniendo ahí. Porque vamos a ocupar los puntos. Bueno ya. Ya tenemos. Nuestro. Nuestro horno. Para empezar a refinar. Ahorita les voy a enseñar. Bueno mañana. Bueno. Vamos a sacar la semilla. Que encontramos. Allá abajo. Y la vamos a plantar. La ponemos ahí. Y mantenemos. Y para plantar. Y ese nos debe dar. Otro logro. Ahí está. Y ese fue. El logro del día de hoy. Nada amigos. Hay que reclamar. Los 50 puntos. De la tarjeta. Logra más. Gana más. Desde la aplicación. Microsoft. Nos vemos. Mañana. Ok amigos. Otro día. Otro logro. Ya que tenemos. Todo horno en fundición. Para refinar. Nuestros materiales. Y seguimos investigando. Más muestras. Vean. Vamos a bajar. Porque. Les voy a enseñar. Que materiales. Necesitamos. Y cuantos de cada uno. Hagan su. Su cueva. Vean. Su hoyo. Y con los anclajes. Bueno. Allá abajo. Les voy a enseñar. Que materiales ocupamos. O que materiales pueden encontrar. Y cuantos de cada uno necesitamos. Así es que. Vamos allá. Ok amigos. Uno de los materiales. Que podemos encontrarnos. Aquí en las cuevas. Es este. Que es la esfalerita. Que ya refinado. Nos da el zinc. De este vamos a ocupar. Uno. Uno nada más. Con uno que excavemos. Es suficiente. También. Podemos encontrarnos. Este material. Que es. El cuarzo. Este. Al refinar. Uno nos da vidrio. De este vamos a necesitar. Dos. Dos unidades. Continuamos. Esta es. La laterita. Que ya refinado. Nos va a dar. El aluminio. El aluminio. Que el aluminio. Nos va a ayudar a salir. Desde el planeta. Así es que. Este lo vamos a. A llenar la mochila. Vamos a acabar. Y vamos a llevarnos todo. El que podamos. A nuestra base. Ok amigos. Ya que encontramos. Los materiales. Que les explique. En el. En este video. Ya tenemos. Aluminio. Hay que ponerlo coser. Lo ponemos. En los agujeros. Estos de aquí. Hay dos maneras. De hacer esto. Más automatizado. Estar pendientes. De cada. Pieza que se. Refina. Al activar el horno. Va a empezar. A consumir. Alguno de estos tres. Cuando acabe. Ya el material refinado. Se va a quedar aquí. Y va a parar. No va a poder continuar. Porque no hay. No hay donde ponerlo. Bueno. Y tendríamos que. Quitarlo manualmente. Para que siga. Refinando los demás. O. Podemos hacer lo siguiente. Bueno. La segunda opción. Más automatizada. Es. Oprimir back. Y. En. En la impresora mediana. Aquí. Si nos vamos. Donde está. La plataforma. A. Que es la que tenemos. Que estamos usando. Hay una plataforma. Que se llama. Plataforma grande B. Esta tiene como dos pestañas. A los lados. Ex. Para poder. Este. Poner. Otras cosas. Entonces. Cuesta 500 puntos. Si ustedes quieren. Pues pueden desbloquearla. Para poder imprimirla. Y así. Automatizar más el proceso. De las. Cosas que vamos a hacer. Ya que. Lo desbloquearon. Lo vamos a imprimir. Cuesta 3 de. 3 de resina. Buscamos. Plataforma B. Y una vez que se imprima. Se las voy a enseñar. Bien. Esta es la plataforma grande B. La facilidad es que podemos poner. Almacenamientos por los lados. Para que se automatice. Lo de los. Lo del. Lo del horno. Lo cambiamos. Lo conectamos también a la corriente. Que viene de la otra. Plataforma. Y ahora. Lo encendemos. Y cada que. Alguno de los. Elementos refinados. Termine. Se va a poner. En alguno de estos huecos. Automáticamente. Así que tenemos 4 huecos. Que podemos. Usar. Y luego venir a recoger. Pero cuesta. 500 puntos de. Bites. Ya ustedes. Deciden si quieren. Venir cada que este uno. A quitarlo. Quieren dejarlo así. Para que automáticamente. Se. Se acomoden en los huecos. Bien. Ahora si. Vamos por el logro. Seguramente. Ya vieron. Algunos de estos depósitos. Que. Tienen esta. Pequeña ranura. O enchufe. Bueno. Hay tres tipos. Uno que es. Este. Que tiene unas barritas. Que al. Suministrarle. Energía. Se va llenando. Una vez que se llene. Pop. Se abre. Esto lo podemos hacer con un generador. Con el generador que hicimos. Hay otro que. Necesita tres generadores. Que no tiene estas. Estas barritas. O esta rayita. Ese necesita tres generadores. Para que se pueda abrir. Ok. Antes de irnos. Les voy a enseñar. Este es el otro. El que. Nos falta. El otro ejemplo. No tiene rayitas. Así que. Tenemos que conectar tres generadores. En línea. Para que. Suministren. La energía. A. Este. Los encendemos. Uno. Dos. Tres. Y con eso se abre. Tres generadores. Y la tercera opción. Es uno que tiene aquí. La imagen. Que es. Sería esta imagen. Del. De la. Laterita. Que es como una flor. Con muchos pétalos. La laterita. Bueno. Va a tener la imagen aquí. De la laterita. Y lo que sería. El aluminio ya refinado. Y lo único que tiene. Es aquí. En vez de un hecho. Fue. Tiene un agujerito. Ponemos la laterita. En el agujerito. Y se va a abrir. Ya sea la opción. Que les toque. Pueden hacerlo. Bueno. Voy a hacer este ejemplo yo. Y voy a enseñarle. Uno de tres. También para que. Para que. Sepan como hacerle. Si. Si no saben. Prendemos el. El generador. Y ya ven que se va. Llenando las barritas. Bueno. Abrir cualquiera de las tres. De los tres ejemplos. Nos va a dar el logro. El día de hoy. Ya sea. Esta. La de tres generadores. O la de la laterita. Ya está abierta. Y esto. Nos lo podemos investigar. Y obtener muchos puntos. Nos lo llevamos en la mochila. Bueno. Esto nos tiene que dar un logro. Ahí está. Pues bien amigos. Yo sé que nos tardamos un poco. Porque quería explicarle bien. Lo de los materiales. Hay que recargarme. Estos 50 puntos. De la tarjeta logra más. Gana más. Desde la aplicación. Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo. Con las otras dos cuentas. Hasta mañana. Que tal amigos. Otro día. Otro logro. Y continuamos. Donde nos quedamos. Bien. Ahora vamos a desbloquear. Un centrifugador de suelo. En la parte de impresora mediana. Aquí está. Este es el centrifugador de suelo. Nos cuesta 750 puntos. Lo desbloqueamos. Siempre hay que estar investigando. Y si encuentran de esas cápsulas. Que abrimos ayer. Hay que abrirlas todas las que podamos. Porque nos dan muchos puntos. Lo que está adentro. Así es que. En la cámara de investigación. Bueno. Ya desbloqueamos el centrifugador de suelo. Que es lo que nos va a dar el siguiente logro. Nos pide dos de compuesto. Y uno de aluminio. Bueno. Ya tenemos aluminio. Y compuesto aquí tenemos. Que previamente. Hemos encontrado. Entonces vamos a. Hacer el centrifugador de suelo. Vamos a esperar que quede. Ok. Una vez que ya está. El centrifugador. Lo vamos a poner. En una de las mesas. Si no hicimos esta mesa. Vamos a quitar el horno. Y vamos a poner. Esta. La abrimos. Bien. En lo que se abre. Recuerdan que les dije. Del contenedor. Que hicieran dos. ¿Verdad? Como hemos estado excavando. Los dos deberían estar en verde. Llenos de tierra. Si no. Hay que cavar un poquito. Para. En cualquier lugar. Para que se pongan los dos. En verde. Bueno. Vamos a tomar uno. Y lo vamos a poner aquí. En la parte de arriba. Y ya ven que se va a llenar la mitad. O sea que ocupamos dos. Regresamos este aquí. Y. Ponemos el segundo. Y listo. Ya esta completamente llena. La centrifugadora. Para darnos un material. Vamos a darle en. Con el cursor. A la maquina. Y vamos a coger lo que ustedes quieran. Por ejemplo. Yo voy a escoger. Amonio. Ok. Una vez que el material esta listo. Lo recogemos. Y ahi esta el logro. Bien amigos. Ese fue el logro del dia de hoy. Vamos a hacer ya la. 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 Siempre hay que tener algo investigando. Recuerden. Siempre hay que tener algo investigando. Vamos todos los puntos. Vamos a hacer. A desbloquear. Si ya tenemos los puntos. Primero. La nave. Que esta. En la. En la impresora grande. Hasta abajo. Del todo. Un poquito a la derecha. Aquí esta. Lanzadera pequeña. La desbloqueamos. Por 1500 puntos. Y en la parte de la impresora pequeña. Vamos a irnos hasta mero abajo. Y esta el propulsor de combustible. Por 500. Los desbloqueamos. Porque eso es lo que vamos a hacer mañana. Para salir de esta. De este planeta. Asi es que. Hay que reclamar los 50 puntos. En la tarjeta logra más. Gana más. Hacemos lo mismo con las. Otras dos cuentas. Hasta mañana. Que tal amigos. Otro dia. Otro logro. Y pues nada. Continuamos. Hoy toca hacer. La impresora grande. La impresora grande. Necesitamos. No necesitamos desbloquearla. Ya esta desbloqueada. Lo que si necesitamos. Tres. Tres de compuesto. Vamos a ponerla a imprimir. Ya saben. Podemos. Acelerar el proceso. Con. Nuestro. Generador pequeño. Ok. Ya que se. Imprimio nuestra. Nuestra impresora grande. Vamos a. Poner en alguna de las mesas. Quitamos por ejemplo. El. Este. Y. Vamos a ponerla aquí. La abrimos con Y. Y listo. Aquí esta. Bien. Vamos a preparar. Primero nuestra. Lanzadera pequeña. Que es la nave. Nos pide dos de aluminio. Y en lo que esta eso. La nuestra nave. Vamos a preparar. Nuestro. Cohete. O nuestro propulsor. Con uno de aluminio. Y uno de amonio. El amonio. Ahorita les digo. Como. Como conseguirlo. En caso de que se les. Dificulte. Que no creo. Porque. Siempre hay en los bosques. Amonio. Pueden ponerle dos de tierra. Como hicimos en el ejemplo. De la centrifugadora. Dos de tierra. Y les va a dar uno de amonio. Es mejor buscarlo. Porque vamos a necesitar. Como unos cinco o seis de amonio. Así es que. Primero búsquenos. Y ya no. Pues ya. Lo pueden hacer con el. Con el centrifugador de tierra. Así que vamos a. Hacer nuestro. Propulsor. De combustible sólido. Ok. El amonio es fácil de encontrar. En este planeta. Ya que se encuentra. En los bosques estos. De tierra morada. Con azul. Nada más es cuestión. De explorar un poco. Siempre. Llevarnos los anclajes. Vean. Exploramos en estos bosques. Y siempre nos vamos a hallar. Estos. Estos como. Flores. Doradas. Bueno. Esto es el amonio. Hay que llevarnos. De perdido. Bueno. Todo lo que podamos llevar. En la mochila. Así que sale. Y nos llenamos la mochila. Con ocho. O cinco. O seis. Con eso. Necesitamos por lo menos. Unos cinco o seis. Ok. Una vez que ya se imprimieron. Nuestras cosas. Vamos a traernosla. A la. Base de. Aterrizaje. La ponemos ahí. Y la vamos a abrir con Y. Y ahí está. Chulada. Nuestra primera nave. Bueno. En esta guía va a ser nuestra única. Y. Aquí está el. Propulsor de combustible. Lo vamos a poner abajo. Ahí lo ponemos. Y ahora lo vamos a abrir. Bueno. El oro el día de hoy. Es salir de la. De la. De la atmósfera. O de la. Trayectoria del planeta. De. De este planeta. Que es Silva. Vamos a aplanar. A subirnos primero. Y a planar LV. Para salirnos. Vamos a salir. De la órbita. De este planeta. Ya que estemos. Olvitando el planeta. Vamos a planar LV otra vez. Y con. Con el. LT. Vamos a. Mover el cursor a. De solo. Y vamos a disparar con. RT. Y eso nos tiene que dar. El logro. Ahí está. Pero. No vamos a aterrizar. En ningún lugar. Vamos a volver a planar. RB. Digo. LV. Y vamos a regresar. A Silva. Bien. Una vez que podamos ver. La burbuja de nuestra base. Que aquí está. Vamos a aterrizar con RT. Y pues bien amigos. Este fue el logro del día de hoy. Hay que recalmar los 50 puntos. En la tarjeta. Logra más. Gana más. Desde la aplicación. Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo. Con las otras dos cuentas. Hasta mañana. Porque mañana nos vamos. A otro planeta. Otro día. Otro logro. Bien amigos. Lo primero que vamos a hacer. Es hacer 5 propulsores. En esta. En la impresora pequeña. Vamos a hacer 5. Vamos a ocupar 4. Pero vamos a llevar uno. Por cualquier duda. Porque. Una vez quise poner uno. Y no se puso. Y se cayó un barranco. Y. Bueno. Vamos a llevar uno extra. Por cualquier cosa. Vamos a hacer 5. 5. Bien. Ya que tenemos nuestros 5 propulsores. Vamos a. Tomarlos todos. O no. Me llevan la impresora pequeña. No impresora. Tú no vienes. Tú te quedas aquí. Y. Esto es muy importante. El. El oxigenador. Hay que llevárnoslo. Porque lo vamos a ocupar allá. Hay que tener nuestro oxigenador. En nuestra nave. Tiene su propia cavidad aquí. Ya ven. Ahí está. Vamos a ver el oxigenador. Vamos a cambiar el propulsor. Que usamos para salir de la órbita. De este planeta. Que ya no nos sirve. Y vamos a poner uno nuevo. Lo abrimos. Obviamente va. Y aparte de esto. Nos vamos a llevar. Dos. Compuestos. Porque. Para. Si necesitamos hacer anclajes. Que vamos a necesitarlos. Asegúrese de poner aquí. Anclaje. Para que. Se ponga aquí el. El compuesto. Y no nos. No nos ocupe un lugar. Porque vamos a ocupar los lugares. Para traer algunos materiales de allá. Bien amigos. Ya que tenemos todo listo. Nuestro oxigenador. Nuestros cuatro. Propulsores extra. Y. La nave con uno nuevo. Nos subimos. Y nos vamos de aquí. L para escoger el planeta. LT para. Usar el cursor. Y vamos primero a de solo. Si pueden aterrizar. En una. Donde haya esas estructuras. Aterricemos en una de estas. Y listo. Este es el logro del día de hoy. Pues bien amigos. Hay que reclamar los 50 puntos. De la tarjeta de logro. Más gana más. Desde la aplicación. Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo. Con las otras dos cuentas. Hasta mañana. Que tal amigos. Otro día. Otro logro. Al parecer. Hay un logro. Por descubrir una. De estas. Estructuras. Voy a acercarme. Cuidado con estas bolas. Con puntos rojos. Porque. Habitan unos picos. Y te matan. Vamos a ver. Si nos da un logro. Por acercarnos aquí. Ahí está. Si pudieron. Aterrizar. Aquí en la luna. Cerca de una de estas. Que casi siempre se puede. Si no está cerca. O la vieron cerca. Cuando aterrizaron. Usen los anclajes. Para acercarse a ella. Antes de irnos. Quisiera recoger. Un material. Rápidamente aquí. Vamos a hacer unos anclajes. Para. A ver si podemos encontrarlo. Por aquí. Por ejemplo. Miren. Si. Llegaron. En esta zona amarilla. De tierra amarilla. Hay muchos. Lugares que tienen. Hay esto. Que es arcilla. Uno de los logros. Es recoger todos los materiales. Que se pueden. Recoger. Verdad. Y. Una vez que tengamos. Uno de estos. Ya. Aquí está uno. Ya recogimos uno. No nos sirve. Lo podemos tirar. Alto ahí. Explorador. Soy yo. Si. Yo. Pero. Mi yo del pasado. Necesito hacerte un aviso. Ese material. Que es la arcilla. Que yo mismo. O sea. Mi yo del pasado. Ese imbécil. Te dijo que no. Te trajeras a Silva. Es mentira. Tráetelo. Porque lo vamos a ocupar. Tráete. Aunque sea uno. Porque lo ocupamos. Para un logro. En caso de que no haya arcilla. En la luna. No te preocupes. Porque. Aquí mismo la puedes hacer. Con. Pura tierra. Así es que. Tráetela. Si no. Aquí la hacemos. Ese logro. Vamos a ver si. Encontramos otro. Que debe haber por aquí. Aquí hay mucho. En esta luna. Así que vamos a usar nuestros anclajes. Para explorar un poco. Antes de irnos. A reclamar nuestro logro. Para dejar eso ya. Completado. Ahorita les digo cuál es. Ahí está. Hay más en esta parte rocosa. Con esos picos. Hacia arriba. Es más. Es más seguro que lo encuentren. Cuidado se caen. Tengan mucho cuidado. Bueno. Este es el otro material. Que debemos de excavar. Aunque sea una sola vez. Con una sola unidad. Que cabemos. Ya nos va a contar. Como. Como que ya lo. Lo que vamos. Ya tenemos uno. Aquí hay uno ya. Ya nos lo ocupamos. Lo podemos tirar. Ya nos contó. Ahora vamos a regresar. A nuestra nave. Y nos vamos a llevar. Nuestros. Anclajes. Porque vamos a hacer. Una última cosa. Hay un último elemento. Que solo se encuentra aquí. Ese si nos vamos a llevar. De perdido dos. Que vamos a ocupar. Podemos buscar una cueva. Si hay una cerca. Y si no. Hay que cavar. Así es que. Como no hay una aquí. Yo voy a cavar. Ok amigos. Ya hicimos el logro. El día de hoy. Así es que. Pues nada. Hay que reclamarlo. En la tarjeta logra más. Gana más. Desde la aplicación. Maxo Rewards. Hacemos el mismo. Con las juntas dos cuentas. Yo ya hice mi cueva. Avancé un poquito. Vean. Ya está. Mi cueva hecha. Hay que tener mucho cuidado. Al bajar. Porque. Nos podemos caer. Y hay peligros. Esas cosas rosas. Que tienen. Esos puntos rojos. No se les acerquen. Porque. Los pichen. Y nos matan. No importa. Que nos maten. Porque vamos a salir otra vez. En la nave. Y nada más. Seguimos nuestros. Nuestros anclajes. Y vamos a llegar al cadáver. Y la mochila va a estar tirada. Y podemos recuperar. Todo lo que traigamos. Así es que. No se preocupen. Si se llegan a morir. Pues bien amigos. Nos vemos mañana. Que tal amigos. Otro día. Otro logro. Y pues continuamos. Bueno. Nos quedamos que hicimos un hoyo. Va un agujero. Para bajar al subsuelo. A las cuevas. Y encontrar un material que necesitamos. Para hacer otro logro. Me costó un poquito de trabajo a mi. Pero. No encontré. Puede que a ustedes les toque a suerte. Y luego. Luego lo encuentre. Es que. Son muy grandes las cuevas. Así es que. Pueden agarrar una dirección. Si se les acaban los anclajes. Se regresan. Agarran sus anclajes. Y agarran para otra dirección. Y así. Y van a ver que van a encontrar. Este es el material. Es como verde con dorado. Bueno. De esto nos vamos a llevar unos. Dos. Vamos a llevar dos. Esto que es aquí. Bueno. Ya tenemos dos. Nos vamos a llevar dos. Es todo lo que necesitamos. Voy a recoger mis anclajes. Y nos vamos para la nave. Bien amigos. Una vez que estamos acá afuera. Ya traemos nuestros dos. De Wolfranita. Y nos vamos a ir. Pero antes de irnos. Esto vamos a hacer. Siempre. Antes de. De irnos a cada planeta. Vamos a dejar al panado. La cruz. Hacia arriba. La cruz. Hacia arriba. Y vamos a bailar. Vamos a bailar. No hay un bailecito. Ok. Si no hay un bailecito. En el. Ninguno de nos. De nuestros. Emoticons. O no se como se le llame. La vamos a estar. Y aquí en la estrellita. Donde nos cambiamos de traje. Vamos a buscar hasta mero abajo. Vamos a buscar. Los bailes. Aquí en vez de saltar de alegría. Vamos a poner. Baile. Ok. Y. En otro también. Podemos ir probando los bailes. Ok. Bueno. El chiste que. Antes de irnos a cada planeta. Vamos a. Bailar. Este no. Ahí está. Pajaritos a volar. Esto lo vamos a hacer siempre. Antes de irnos a cada planeta. Hay que echar un bailecito. Así que vámonos. El siguiente mapa. O planeta. Que hay que. Visitar es. Vamos a ver. RB para ver. Se me hace que nos vamos a ir a. Calidor. Esperamos una zona de aterrizaje. Aquí hay una. Tocó un poco. Ok. Así nos caemos. Y ahí está. El logro del día de hoy amigos. Pues nada. Hay que reclamar nuestros 50 puntos. En la tarjeta logra más que nada más. Desde la aplicación Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las dos cuentas. Hasta mañana. ¿Qué tal amigos? Otro día. Otro logro. Bueno. Lo que vamos a hacer aquí en Calidor. No es necesario. Si en tu base del planeta inicial de Silva. Hay montañas cerca. De esas que son de piedra. Cris. Ahí puedes encontrar lo que es el cobre. Ok. ¿Se acuerdan que les dije que el material que había allá en Calidor? Calidor. También se encontraba en las montañas de aquí de Silva. En las montañas rocosas. Aquí también hay mucho de este material. Así que si no pudieron encontrar. O no quisieron encontrarlo allá. Porque les dije que aquí también había. Aquí está. Y como también les dije que no se lo trajeran. Pues de todas maneras lo van a tener que buscar. Porque lo vamos a ocupar. El cobre. Aquí. Y en caso que no te haya tocado suerte. Y no tengas esa montaña cerca de tu base. De la base de Silva. Aquí hay cobre también. Pero. Ouch. Estuvo. Dura la. Caída. Y. Este. Hay que. Bueno. Ustedes pueden hacer un hoyo. Yo voy a aprovechar esta cueva que está aquí. Ok amigos. Ya lo encontré. Creo que se llama Malakita. Al refinarlo. Esto es cobre. Vamos a necesitarlo. Si se les complica mucho encontrarlo. Este. No se preocupen. Porque. Le digo en Silva. En las montañas con piedra. Pueden ir con ancrajes caminanos a una. Y también hay bastante de esto. Así es que. Ya que estamos aquí. Nos vamos a llevar. Solamente una. De Malakita. Ahí está. Malakita. Solamente ocupamos una. Y. Vámonos a la nave. Ok amigos. Ya que encontramos. La. La. ¿Cómo se llama? Malakita. Si no la encontramos. No hay. No hay problema. No se preocupen. Porque allá. En Silva vamos a encontrar. Cuando estemos allá. Si me acuerdo. Les voy a enseñar donde está. Y como se ve. Pues nada. Antes de irnos. Ya saben. Hay que echar un bailecito. Para que nos cuente el logro. Y ahora sí. Bailamos otra vez. Por si las dudas. Ahí está. No me había contado. Qué raro. Bueno. Vamos a subirnos a la nave. Y nos vamos a ir. Ah ok. Hay que cambiar el. Propulsor. Por uno nuevo. Que este ya no sirve. Vamos a ponerle. Uno nuevecito. Abrimos. Ya está. Ahora sí. Al siguiente planeta. Él le ve. Para que nos dé chance. De escoger el planeta. Y vamos a ir primero a. Nobus. Listo. Y ahí viene el logro. Dije. Ahí viene el logro. Ahí está. Pues nada amigos. Este fue el logro del día de hoy. Hay que reclamar los 50 puntos. De la tarjeta logra más. Gana más. Desde la aplicación. Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Hasta mañana. Ok amigos. Ya que exploraron las montañas. Estas. Cafeses. Van a encontrar estos. Parecen como. No sé. Churros. Brillantes. Esto es litio. Solo necesitamos. Uno. Para que nos cuente como material. Que. Extragimos. Ahí está. Ya tenemos uno. Ni siquiera. Ni siquiera. Necesitamos llevándolo. Con que lo. Lo hayamos extraído. Ya. Ya nos cuenta. Así es que. Vámonos para la nave. Ok amigos. Ya saben. Antes de irnos. Un bailecito. Bailecito. Y otro. Por las dudas. Un segundo bailecito. Ok. Ahora nos vamos a ir al planeta. De esta luna. LV. Y. Aquí está su planeta. Que es. Vesania. Vamos a tratar de aterrizar en los polos. Ok. Y ahí está el logro. Pues nada amigos. Ese fue el logro del día de hoy. Hay que reclamar los 50 puntos. De la tarjeta. Logra más. Gana más. Desde la aplicación Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo. Con las otras dos cuentas. Y hasta mañana. Que tal amigos. Otro día. Otro logro. Antes de irnos de este planeta. Vamos a buscar un. Un material que está aquí en este planeta. En la superficie. Así es que. Vamos a poner nuestros anclajes. Hay que buscar esos bosques de árboles extraños. Que están grandes. Estos arbolotes. Están así siempre. Por lo rolar en montañas. Hay que buscar estos. Y cuidado con los peligros. Porque por ejemplo. Este te sale volando. Sales volando. Unos te pegan. Otros te avientan como bombitas. Y vamos a buscar. Estas. Vainas verdes. Eso es lit. Titanita. Ok amigos. Después de un ratillo buscando. En la primera montaña. No hubo más. Así es que me vine a buscar otra montaña. Y. Aquí hay más. Esta es la titanita. Solo necesitamos. Una unidad. Y. Ni siquiera necesitamos llevárnosla. La voy a dejar aquí. Alto ahí. Si. Otra vez. Alto ahí. Mi yo del. Pasado. O sea. Yo. Te dije que no te trajeras. La titanita. Pero no es cierto. Porque la vamos a ocupar. Tráete aunque sea. Una unidad de titanita. Y acá. Nos vemos en el futuro. Hasta la próxima. Ok amigos. Hora de irnos. A otro planeta. Ya saben. Hay que echar un baile. Antes de irnos. Dos bailes. Porque. Como que estoy viendo que se están. Buggeando los logros. Ahí está el baile. Ahora. Es hora de irnos a. Otro planeta. Ok. Hay que cambiar. El. El cohete. Por uno nuevo. Aquí está. Lo activamos. Y nos vamos. Ok, ahora es turno de... Aatrox. Esperamos aterrizarnos. Aterrizamos para el logro rápido y fácil. Ok, no hay una caída. Todo bien. Y ahí viene el logro. Ahí está. Pues nada amigos, este fue el logro del día de hoy. Hay que reclamar los 50 puntos de la aplicación Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las dos cuentas. Hasta mañana. Otro día, otro logro y continuamos. Y pues nada, aquí no vamos a hacer nada más que echar un bailongo. Y echar otro para estar seguros. Ice Ice Baby. Ok, ahora sí, nos vamos a otro planeta. LL para escoger el planeta. Nos falta... Creo que falta glacio. No sé cuál es, cálido. Nos faltas... Tu glacio. ¿Dónde vas? Ahí está. Ok, aterrizamos donde sea. Nos bajamos. Y ya está el logro del día de hoy. Pues nada amigos. Hay que reclamar los 50 puntos de la tarjeta Microsoft Rewards. Digo, de la tarjeta Logra Más Gana Más. De la aplicación Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Hasta mañana. ¿Qué tal amigos? Otro día, otro logro. Y pues nada. Antes de irnos de este planeta hay que encontrar un material o un mineral. Que es muy fácil de encontrar. Se encuentra en las zonas de nieve. Y es fácil de ver porque son esas puntas rojas. Esos hierro. Es más difícil de encontrar en el planeta que hay más. Porque está bajo las cuevas. Aquí es muy fácil porque está en la superficie. Hay que llevarnos unos dos. A ver si nos sale otro logro ya estando allá encima. Y ahí está el logro del día de hoy. Usa la herramienta para extraer todos los minerales. Hematitis. Ya llevamos tres. Bueno, está bien. Dos de Wolfranita. Está bien. Bueno amigos, este fue el logro del día de hoy. Ya saben. Hay que reclamar nuestro... 50 puntos. Para la tarjeta Logra Más Gana Más. Antes de irnos. O sea que no nos vamos ahí todavía. Hay que echar un baile. Dos bailes para estar más bien seguros. Ok. Y ahora sí vamos a regresar a nuestro... A nuestra... Planeta. Ok. Hay que cambiar el cohete. Así me pasó la vez pasada. Y se cayó un barran a un hoyo y se perdió. Ok. ¡Que no! ¿Qué te pasa amiguito? Ahí está. Así súbete. Y nos vamos a Silva. Una vez que veamos la burbuja de nuestra base... Aterrizamos con RT. Bien amigos. Pues ese fue el logro del día de hoy. Excavar todos los materiales que se pueden excavar. Los primarios. Y pues nada. Hay que reclamar nuestros 50 puntos. En la tarjeta Logra Más Gana Más. Desde la aplicación Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Hasta mañana. ¿Qué tal amigos? Aquí su amigo. El Game Passero. Otro día. Otro logro. Pues nada. Ya estamos aquí en nuestro planeta. Vamos. Lo primero que hay que hacer es... Devolver el oxigenador a su lugar. Ahí está. Bien. Lo que sigue es... Hay que poner a investigar todavía. Porque vamos a ocupar muchos puntos. El siguiente... Lo que vamos a desbloquear es el laboratorio de química. Yo ya lo desbloqueé. Costó creo que 1600 puntos. Así es que hay que seguir investigando. Porque vamos a ocupar otros 2200. Para el... Para el... Este... Condensador de atmosférico. Así es que... 1600 para este. Y 2200 para este. Si no los tienen. Hay que investigar. Porque ocupamos el laboratorio de química. Bien. Dicho eso. Si escucharon a mi yo del futuro. Ese que seque mucho. Porque yo me equivoco. Aunque somos el mismo. Pero... Es un imbécil. Se trajeron los materiales. Que yo les dije que no se trajeran. Que fue... La arcilla. Y la titanita. Y... Por ahí debe andar. Aquí está. La... No. Acá está. Y... La malaquita. Aquí está. Bueno. Malaquita. Y... La titanita. Y... Y la arcilla. Vamos a poner a cocinar. Todo. Para sacar el logro de... De cocinar todo en el horno. Así es que... Pues... Empecemos. Empezamos con la titanita. Yo ya hice lo del vidrio. Aquí está. El vidrio. Y la... Wolfranita que nos dio tuxteno. La titanita. Sigue ahora la malaquita. Y... La arcilla. Ustedes van a poner el cuarzo. Y la... Y la wolfranita. También vamos a poner la hematitis. Y... La esveladita. Con esto nos tienes que dar... El logro de... Este logro. ¿Cómo se llama? Usa el fundidor para fabricar todos los recursos refinados. Este mero. Ahí está el logro, amigos. Fundir todos los materiales. Se me olvidó decirle que este es el carbón. El carbón sale de la... Lo orgánico. Aquí van uno de estos. Uno de estos. Si les falta uno. Falta él. Este es el que falta. Se me olvidó decírselo. Este es lo que vamos. Nos da carbón. Aunque no es un mineral, vean. Pero... Cuentan en... Para el logro. Y pues nada, amigos. Este fue el logro del día de hoy. Hay que reclamar... Los 50 puntos de la tarjeta logra más, gana más. Desde la tarjeta... Desde la... Aplicación Microsoft Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Hasta mañana. ¿Qué tal, amigos? Otro día, otro logro. Y pues bien. Ya que tenemos nuestros materiales para hacer... El... Laboratorio de química. O sea, el vidrio que cosimos cuarzo. La cerámica que cosimos... Arcilla. Y... El tuxteno que cosimos... O alfranita, creo que de la luna. Ya podemos crear... El... El laboratorio de química. Así que lo buscamos. Y aquí está. Bien. En lo que está el laboratorio de química... Vamos a sacar un logro que... Es muy divertido. Vamos a hacer un baile. Ice, ice, baby. Ahí está, amigos. Ese es el... El logro del... Del baile... Ice, ice, baby. Y este... Pues nada, amigos. Hay que seguir investigando... Para desbloquear... Ahora el... Condensador atmosférico. Nos vemos mañana. Hay que reclamar los 50 puntos de la tarjeta. Logra más, gana más. Desde la aplicación Micro Rewards. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Y hasta mañana. ¿Qué tal, amigos? Otro día, otro logro. Y vámonos recién. Ya tenemos nuestro laboratorio... De química. Mi alegría. Listo, Calixto. Listo para usarlo. Bueno. Entonces, lo abrimos. Y lo que vamos a hacer... Es lo siguiente. Como vamos a ocupar plástico... Para hacer el condensador atmosférico... Vamos a hacer plástico. ¿Cómo lo hacemos? Le damos en examinar... Y buscamos plástico. Ahí está. Nos pide carbono y compuesto. El carbono se saca cuando cosimos... Este, el orgánico. Al coserlo, pues se hace carbono, ¿verdad? Aquí está el carbono. Y... Y compuesto. Tenemos por acá todavía. Aquí tenemos todavía. Así es. Vamos a hacer el plástico. Que nos va a servir para... Para... Hacer el condensador atmosférico. Ahí está. Plástico. Y en cuanto a este... Los tamales... Hechos... Vamos a... A... Reclamar el logro. Ahí está. Lo recogemos. Y ahí está el logro. Pues nada, amigos. Ese fue el logro del día de hoy. Hay que reclamar los 50 puntos de la tarjeta. Logra más. Gana más. Desde la aplicación Macrosserworld. Hacemos lo mismo con las otras dos cuentas. Hasta mañana. Que tal amigos. Otro día. Otro logro. Y vamonos recio. Bueno. Si estuvieron investigando. Como yo les dije. Ya tienen los 2200. Para desbloquear el condensador atmosférico. Lo desbloqueamos. Y la podemos crear. Dice. Ocupamos plástico. Que es el que creamos ayer para el logro del laboratorio de química. Vidrio pues cosiendo cuarzo. Y hierro pues es el que trajimos de allá del planeta que estaba al lado. Gracias. Ahora vamos a crear el condensador atmosférico. Aquí está. Y en lo que está el condensador atmosférico. Quiero platicarles que. Hay unos lóbulos que no voy a hacer ya. Pero están muy fáciles. Creo que. Es cuestión no más de que sigan. Investigan un poco. Por ejemplo. Está la de. Construye un rover. De cualquier tipo. Este. Convierte un objeto en chatarra. Usa la plataforma de comercio. Y. Y este deshuece. Deshuece. Bueno. Si siguen investigando. Van a poder desbloquear. Este amiguito. Que es el titulador grande. Cuesta dos mil quinientos. Se hace con carburo de tuxteno. Pueden usar el tuxteno que nos trajimos. Acuérdense que trajimos dos. Y hierro. Bueno. Ok. Ya que se imprimió. Nuestro laboratorio. Nuestro. Condensador atmosférico. Vamos a ponerlo. Por aquí. Bueno. Vamos a quitar el laboratorio de química. Y vamos a. A poner el condensador. Lo abrimos. Y vamos a poner que. Haga un gas. En este lugar. Hay hidrógeno y nitrógeno. Así que. Cualquiera de los dos está bien. Vamos a hacer hidrógeno. Creo que es más rápido. Setenta y cinco. Cien. Nitrógeno. Ahí está. Y ahí está el logro. Y pues nada amigos. Este fue el logro del día de hoy. Hay más logros. Como. Ya que tenemos el laboratorio de química. Podemos hacer una trituradora. Podemos hacer el rover. Que también es otro logro. Hacer el rover es otro logro. Vamos a ver. Convierte. Usa. Construye un rover de cualquier tipo. Para hacer el rover necesitamos. ¿Cuántos puntos ocupa para el rover? Para el rover más chiquito y económico utilizamos dos de plástico y uno de goma. Bueno. Y cuesta tres mil setecientos. Dos de plástico y uno de goma. Vamos a ver que ocupamos para hacer el plástico. El plástico ya sabemos como hacerlo. Y la goma es parecido. La goma es de elemento y resina. Y el plástico es carbono y compuesto. Dos de plástico y uno de goma. Y tres mil setecientos. Cincuenta. Es este rover. Lo desbloqueamos y lo hacemos. Y ese sería otro logro. Yo ya no lo voy a hacer. Pero este. Digo sencillo. Así que lo pueden hacer ustedes. Y pues nada amigos. Este fue el último logro de esta guía. Necesito pasar a la siguiente. Porque mejor que terminarlas. Estoy un poco atrasado con ellas. Ok amigos. Estos fueron todos los logros rápidos y fáciles de Astronir. Si les gustó mi guía. Déjenme su like. Y suscríbanse para que mi canal siga creciendo. Y a más gente le llegue este contenido. Muchas gracias por ver mis videos. Déjenme sus comentarios. Para saber que les pareció mi guía. Donde no les gustó. Donde si les gustó. Donde se atoraron. Lo que me quieran platicar. O lo que me quieran decir. Déjenmelo ahí en los comentarios. Que voy a estar leyendo y respondiendo todos. Así que nada. Soy su amigo el Game Passero. Nos vemos hasta la próxima.